¿Y esta luz que es? ¡Wow! ¡Cool! Amigos de Retrocelulares, un gusto estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión les voy a traer un celular que también ha sido muy pedido en el canal sin lugar a dudas y que me trae muchos recuerdos Hoy hablaremos del Nokia D2008 pero prácticamente se comercializó desde 2009 Hablaremos del Express Music de Nokia 5000 Advertencia El siguiente video tiene alto contenido nostálgico Te recomienda suscripción al canal y prepárate para recordar Nokia tardó un tiempo en entregar su primer teléfono con pantalla táctil posterior al iPhone pero con el lanzamiento del Nokia 5800 Express Music Nokia entraba en el mundo de los teléfonos con pantallas táctiles en esta ocasión bajo la plataforma de teléfonos inteligentes S60 Symbian que a pesar de que era de la serie dedicada a la música tenía características de un móvil gama alta de la fecha El Nokia 5800 fue lanzado para competir con el iPhone al que superó ampliamente en características como mejor cámara, mejor batería, navegación con soporte para flash pantalla con mayor resolución y menos peso, entre otras poseía cámara frontal, podía grabar vídeos, altavoces estéreo y GPS gratis sin embargo no era la gran apuesta de Nokia ya que era un móvil 3.5G caracterizado como sencillo pero llegó a tener un gran éxito a partir de ese entonces se convirtió en un teléfono muy popular y vendido en todo el mundo superando los 15 millones de unidades vendidas y es que este móvil gama media alta tenía un chic para música con calidad de sonido excelente el móvil incluso fue muy famoso en la pantalla pequeña y grande llegando a aparecer en las películas Batman el caballero de la noche así como en el vídeo de Britney Spears este teléfono era un poquito gordito 15.5 milímetros pero por lo demás era típico 111 milímetros de alto, 51.7 milímetros de ancho y 109 gramos de peso su carcasa era de plástico, se sentía un poco baja la pantalla medía 3.2 pulgadas en diagonal y tiene una resolución de 640 x 360 píxeles la disposición de los botones era la típica estándar debajo de la pantalla estaban las teclas de llamar, finalizar y menú las ranuras para tarjetas SIM y microSD se encuentran en el borde izquierdo de la carcasa debajo de las aletas protectoras el teléfono venía con una tarjeta de 8 GB que aumentaba sus 81 MB de memoria interna en este caso microSD y obvio, para la época la pantalla principal se veía bastante diferente al acostumbrado por la marca ofreciendo botones táctiles grandes para acceso directos a las aplicaciones pero el diseño era reconocible además de luego traer varias actualizaciones de software sobre la pantalla teníamos un botón táctil Express Music que muestra una barra de medios que ofrecía acceso instantáneo a la música la galería de imágenes, el intercambio en línea, el centro de vídeos y el navegador web aunque en el uso constante no era tan útil teníamos altavoces estéreo a bordo que producían un volumen y una calidad de música razonable y un conector de auriculares 3.5 milímetros montado en la parte superior que incluso traía ese típico manos libres que tenía controles musicales y que podías cambiar el auricular por el que tú quisieras gracias a este adaptador por este mismo puerto admitía la salida al televisor así podías ver tu pantalla duplicada pero más grande se conoció en tres colores basados en el color negro con adornos en azul, gris y rojo característico de Express Music de hecho hubo una versión dedicada exclusivamente a la navegación satelital por mapas la cámara principal estaba en la parte trasera de 3.2 megapíxeles a través de la óptica Car6 además contaba con un flash LED dual y enfoque automático todo esto trabajaba con una batería de 1320 miliamperios la BL5J extraíble que venía en la parte trasera diferente a lo que se podía pensar Nokia no intentó hacer un iPhone con este dispositivo ya que tiene un aspecto totalmente distintivo de Nokia a pesar de que hace un diseño minimalista del panel frontal hay un ajuste típico de color rojo o azul Express Music se colocó un pequeño lápiz en el panel posterior que ofrece una opción táctil más precisa y Nokia también coloca agujeros para colocar una correa de mano en 2010 cuando llegué aquí a la ciudad de Medellín mi amigo Juan Felipe recuerdo que llegó muy contento y me dijo Heiler he comprado el Nokia 5800 él sabía que a mí me encantaba este celular y entonces yo iba de salida y cuando regresé en la noche no me dijo nada del celular se me hizo muy raro entonces al otro día yo no aguanté la curiosidad y le dije amigo y qué pasó con el celular el Nokia 5800 no me quería decir nada hasta que me dijo que era un doomy un doomy es como un objeto de muestra que lo ponen en las estanterías de venta le vendieron uno que no era real le vendieron un doomy tenía una vergüenza terrible pero bueno son cosas que pasan igual luego lo consiguió lo probé demasiado ahora entrando en materia vamos a analizar precisamente eso qué nos ofrecía realmente este celular en el sistema, en juegos, en cámara y demás la interfaz de usuario de S60 quinta edición que se presentaba aquí combinaba un estilo familiar del S60 del menú típico y navegación con una configuración táctil fácil de usar no es el tipo de pantalla multitáctil fácil de deslizar y pellizcar que se usaba en el iPhone pero sí permitía desplazarse con el dedo por los menús y la lista de opciones la pantalla de inicio tenía un par de botones que se podían tocar para abrir un teclado numérico virtual y una lista de contactos desplazable al presionar hacia la parte superior de la pantalla se accede rápidamente al calendario al reloj, a los perfiles de tono de llamada además de las opciones de conectividad wifi y bluetooth para activar o desactivar rápidamente la función de pantalla de inicio más bonita es una barra de contactos un panel de cuadro de botones de contacto que podías asignar a cualquiera de tus contactos y a los que se le puede adjuntar una pequeña fotografía si lo deseabas podías quitarla o reemplazarla por otra barra de accesos directos la acción táctil del menú principal era claramente evolución más que revolución se podía tocar una cuadrícula de iconos del menú principal en pantalla para acceder a los submenús de una manera más consciente las teclas programables en pantalla recetiva ayudan a la acción de tocar para seleccionar mientras que en general era fácil desplazarse y seleccionar con retroalimentación áctica que te da una confirmación vibrante de que has tocado las teclas la entrada de texto se podía hacer a través del teclado alfanumérico virtual muy utilizable al igual que los mensajes de texto normales o mediante la entrada de teclado qwerty utilizando una vista en lateral grande y muy bien proporcionada o una mini con puntero táctil de cualquier manera una muy buena opción que tenía este móvil era el reconocimiento de escritura a mano además un acelerómetro incorporado para la rotación automática de la pantalla para cambiar las vistas según lo estés sosteniendo estos sensores también se utilizaban para silenciar o descartar las llamadas o cambiar o posponer las alarmas simplemente al poner el teléfono boca abajo cuando recibías una alerta aparte de la pantalla táctil la música era naturalmente el centro del escenario de este móvil la interfaz del reproductor de música S60 no se había reinventado no hay ninguno de los toques visuales geniales o la navegación al estilo que tenía el iPhone la configuración del aspecto convencional era sencilla y estaba bien para usar en ese tiempo la tienda de música de Nokia era compatible con este móvil además tenías una radio FM incorporada y es que amigos este dispositivo era capaz de reproducir un excelente rendimiento en audio con una claridad y profundidad encantadora además de graves sorprendentemente fuertes con los auriculares suministrados era más que suficiente estos altavoces que prácticamente no se veían al estar ahí en una orilla justo debajo de la tapa trasera hacían un trabajo realmente razonable para hacer altavoces de un celular eran limitados pero sonaban fuertes estos son algunos de los tonos del celular pero para no extender este video te haré otro video con todos los tonos completos hablemos de la cámara la acción de la cámara tenía un poco de retroceso en este modelo en particular aunque todavía hacía un trabajo competente con el teléfono tenía una cámara de 3.2 megapíxeles equipada con un sistema de enfoque automático flash LED y una nueva interfaz de usuario táctil la calidad de imagen puede ser razonablemente buena dentro de las limitaciones de la cámara las tomas normalmente iluminadas pueden verse aceptablemente detalladas y las tomas de primer plano resultaban bastante bien los colores generalmente se ven con precisión pero ocasionalmente podían verse un poco saturados en algunas condiciones de iluminación aún así no eran malos sin embargo las tomas con poca luz no son tan buenas ya que aparece un ruido de imagen granulada y el flash tiene un efecto muy limitado al iluminar en distancias cortas las fotos que estás viendo aquí fueron tomadas en su momento ya que como les dije tenía un amigo que tenía este móvil y sí, ese era yo vaya que estaba gordo al disparar la cámara cambia automáticamente al modo panorámico lo que ofrecía mucho espacio en la pantalla para el visor y los controles táctiles de la cámara la interfaz de la cámara presenta una configuración fácil de seguir para ajustes de medición automática efectos y herramientas estándar de la cámara agregar efectos después del disparo también era sencillo la calidad de captura de vídeo era más que aceptable para el promedio en esa época grabando a una resolución VGA a 30 cuadros por segundo tanto las imágenes fijas como el vídeo se podían cargar fácilmente en línea el Nokia 5800 Express Music admitía una amplia gama de formatos de archivos de vídeo con una aplicación de Real Player precargada y también admitía la transmisión gracias a la aplicación del centro de vídeo de Nokia proporcionaba una forma inmediata de encontrar e instalar fuentes para proveedores de contenido de vídeo optimizado para dispositivos móviles esa pantalla grande también hacía grandes cosas para la aplicación de Nokia mapas con la versión 2.0 del software todas las opciones habituales de búsqueda de posición visualización de mapas planificación de rutas búsqueda y control a mano que incluso podías precargar en la tarjeta micro SD hacer zoom a través del tanto era una nueva opción y era bienvenida ese receptor GPS funcionó de maravilla fijándose en los satélites y rastreando nuestra posición muy rápidamente en cuanto a la gran variedad de aplicaciones Nokia había mejorado el navegador S60 normal con su implementación de pantalla táctil Wi-Fi y HS DPA significaba que tenías un procesamiento de páginas relativamente rápido pero también puedes deslizarte y acercar y alejar tocando páginas y usando barras de zoom en la pantalla hay una barra de herramientas etiquetada con íconos fáciles de usar para acelerar su navegación además de que era compatible con el popular Adobe Flash de esos tiempos ya por lo demás tienes las típicas aplicaciones adicionales mientras que podías acceder a más desde Nokia a través de la descarga integrada obviamente teníamos funcionalidad de organizador calendario calculadora notas lista de tareas grabadora de voz funciones de reloj y temporizador la mensajería instantánea y el correo electrónico con archivos adjuntos también eran compatibles Nokia también incluyó un par de juegos que muestran su sensor de movimiento y sus capacidades táctiles como este mítico Bounce pero también era compatible con la aplicación Engage lastimosamente no está instalada en este móvil hay que decir que la pantalla del 5800 se bloqueaba después de unos segundos de inactividad evitando presiones accidentales para que todo vuelva a funcionar debes deslizar el botón de bloqueo montado en el lateral personalmente creo que el Nokia 5800 Express Music para ser el primer móvil táctil de la marca le fue relativamente bastante bien pues Nokia había desarrollado su legado de teléfonos inteligentes S60 en un formato de pantalla táctil muy útil si bien no tenía la suavidad y la elegancia fácil de la innovadora interfaz de usuarios de la pantalla táctil del iPhone el primer dispositivo de control táctil convencional de Nokia tenía una configuración bastante funcional fácil de manejar y funcionaba de manera consistente además de esto había que sumar que a pesar de ser un dispositivo gama media alta o casi gama alta para muchos el precio no estuvo muy alto bueno amigos la invitación es que si te gustó este vídeo que dejes comentarios aquí abajo sobre la experiencia que tuviste con este celular o la experiencia que tuvo un amigo te gustaba y no lo tuviste como en mi caso no importa déjalo en los comentarios suscríbete al canal si aún no lo haces y activa la campanita para que se te avise cuando suba un nuevo vídeo es de vital importancia eso por mi parte me retiro y los invito a ver este vídeo y este otro vídeo de aquí y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Retrocelulares un vídeo de la campanita y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video